¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Este es el vídeo número 2 de toda la serie que está saliendo en marzo del 2023 sobre el atado de mosca indirectamente sobre la pesca con moscas hechas con culo de pato, CDC o cul de canad, como le quieran llamar. En el vídeo anterior voy a dejar un link en la descripción del vídeo hablamos en general sobre el CDC, de dónde viene, de dónde se saca, cuáles son las primeras moscas que se ataron, las características, por qué flotan, etc. Ahora vamos a hablar de cómo comprarlas, en qué fijarse para después empezar con dos técnicas. Van a haber dos vídeos de técnicas de montaje, uno para mosca seca y otro para mosca húmeda, entiendo. También lo tengo muy claro, pero durante marzo, los cuatro vídeos que van a salir en marzo son de CDC. Como les mencionaba al final del vídeo anterior, vienen de distintos formatos, siempre vienen sin la piel, vienen en bolsas, ya sea de un gramo, o me parece que cinco gramos, diez gramos. Una bolsa de un gramo es más o menos de este tamaño. Hay algunos sachets o bolsas en donde vienen más pequeñas, pero esas son las Ultra Select y ya vamos a hablar por qué nos interesan todas esas cosas. Vamos a partir por lo más común que pueden pillar, que son las bolsas, que venden, no quiero decir marcas, pero es como la marca más conocida, que venden bolsas de culo de pato, y como les decía, se venden en un gramo, en cinco gramos, pero aquí lo más interesante no es eso, la cantidad. Mientras más gramos indique la bolsa, más cantidad de pluma viene por bolsa. Aquí lo importante son algunas características interesantes, como les comenté en el primer vídeo, lo más importante para algunos, no para todos, es que diga salvaje o natural. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la pluma no está tratada con anilina o agentes que la tiñen, como por ejemplo la que tengo acá, que compré en China, en AliExpress. Cuando la pluma de culo de pato se tiñe, estoy hablando en general, pierde el aceite, por lo tanto su flotabilidad es menor. Esto se puede contrarrestar porque algunas marcas vuelven a aplicar un elemento flotabilizador y otras marcas, como por ejemplo Mark Petitian, utilizar técnicas que no afecten la grasa de la pluma o simplemente no tengan nada y haya que aplicarle algún aceite o alguna grasa. Que mencioné en el vídeo anterior, pero pueden pillar en distintas marcas como el modelo LOXA de la marca LUN, el CDC Oil de Mark Petitian, el aceite de Trout Hunter o el aceite para CDC de la empresa Wulff. En Chile pueden pillar en Tiendo Wulff y LOXA, aquí es más fácil pillar esos dos, pero también en el aceite de Mark Petitian o de Trout Hunter. Entonces, lo que algunos podrían interesarse es justamente eso que diga salvaje o natural. Lo otro que van a pillar es que no estén seleccionadas, una bolsa normal va a decir salvaje o natural o no va a decir eso, pero va a decir el color, por ejemplo, Beatty CDC Brown va a querer decir que la pluma es café, que no es teñida y nada más. El tema está en que en este caso, miren voy a hacer acá, estas son plumas seleccionadas, quiere decir que alguien del montón de plumas, voy a hacer un zoom, estas plumas seleccionadas, alguien de un montón de plumas las empezó a seleccionar y las puso en una bolsa y en la bolsa se le puso Select. Y por lo tanto, el tamaño es mucho más uniforme y no viene con tanta basura, ya les voy a explicar a qué me refiero con basura, a esto. Por ejemplo, esta bolsa es de Beatty's, no es seleccionada, también es café natural, pero si yo saco plumas, los tamaños puedo pillar medianas, pequeñas, grandes, eso quiere decir que no vienen seleccionadas. Y además, les voy a mostrar ahí, pasa que viene mucha pluma que se bota o que yo no uso. Hay unos puffs que se utilizan para ciertas moscas, pero esta que viene aquí, por ejemplo, es una mosca que no se utiliza y se termina botando. Estas rakis están todavía en proceso de formación, estas fibras perdieron y por lo tanto, al revés, a pesar de que son huecas, absorben o atrapan mucha agua y evitan que la mosca flote bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compro un paquete de plumas así nomás, a secas, pierdo mucho tiempo seleccionando y además pierdo mucho material. Si esta bolsa me cuesta 3 euros y esta bolsa me cuesta 8 euros, personalmente creo yo que ahorro en el largo plazo más dinero y mi tiempo, gastando casi el doble de dinero. Pero asegurándome que el gramo de plumas que tengo son más o menos uniformes en tamaño y no pasa que tengo lo de acá en que tengo mucha pluma, inclusive esta por ejemplo. Que básicamente hasta la podría utilizar para un cuerpo, pero no para un ala. Sin embargo, las de acá, que son seleccionadas, son todas más o menos similares, a veces cambian un poco el color, a veces tienen un poquito más de basura acá atrás. Estas plumas también son poco desarrolladas o no terminaron de desarrollarse bien y hay que sacarlas porque como mencionaba, atrapan agua. Después de que son naturales o seleccionadas, también tenemos unas que son seleccionadas magnum, que son más grandes. Y hay otras que vienen, que son más caras, que vienen plumas perfectas, por decirlo de alguna manera, y vienen una docena o un poco más. Son más caras, pero ahí tú te aseguras todo, que son uniformes, que puedes usar una sobre la otra y te van a quedar perfectas. Usualmente para hacer moscas, alas de mosca seca, uno utiliza dos o tres, mientras la pluma es de peor calidad. Más plumas juntas usa, pero el problema es al usar más plumas juntas que te quedan más gruesas, ya lo vamos a ver en el atado. Por lo tanto, muchas veces lo barato termina costando caro. Y me ha pasado que yo reclamaba bastante hasta que, por ejemplo, a través de la luz, espero que se pueda ver bien. Aquí ya se observa que hay muchas plumas de CDC que voy a tener que botar. Aquí pueden observar que son mucho más uniformes, pero esta es select y por lo tanto es algo más cara. Hay un intermedio en donde uno logra pillar a algún proveedor, voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y voy a dejar un link al video que hice del unboxing de estas plumas, porque estas plumas tienen un valor casi igual a las generales de Beatis. Pero sin embargo, pueden observar que su calidad cambia bastante en el sentido de que hay mucho material acá que tengo que botar y aquí hay mucho menos que tengo que botar. Y el tamaño, además, el tamaño promedio de estas plumas, que tampoco son teñidas, es mucho mejor que la de este. Que es otro tema importante, porque las plumas magnum o más grandes, llegan a ser de 5 o 6 centímetros. Y las que vienen acá, cuando pillar una pluma magnum en bolsas genéricas, por decirlo de alguna manera, como esto también de Arcai, es más difícil. Dejando de lado el tipo de plumas o bolsas que pueden pillar en el mercado, como identificar que una pluma es buena, magnum o qué sé yo, o sus características. Voy a dejar aquí una pluma y voy a ir mostrando con la punta de un lápiz algunas cosas. Hay algunas seleccionadas, como mencionaba hace un rato, que son magnum o son relativamente grandes como estas, que son plumas que miden 5 o 6 centímetros. Estas andan por los casi 4 y medio, casi 5. Esas son las seleccionadas magnum. Y también hay unas seleccionadas que son pequeñas y densas. Son más pequeñas que estas, pero son mucho más densas y te sirven para otro tipo de moscas. Ya lo voy a mencionar en el video siguiente o subsiguiente del atado. Y aquí es interesante notar algunas cosas ya de la pluma cuando las vayan comprando para no seguir cometiendo errores que cometí yo. Como por ejemplo, comprar muy genéricas y que tenga que botar mucha pluma de acá no me sirve. Versus estas. Cuando yo empecé a atar, claro, como no conocía mucho, yo me salían moscas, algunas hundían fácil, yo no entendía por qué. Y en la medida que fui aprendiendo durante esta temporada acá en España, pude darme cuenta de que este tipo de cosas influyen. Entonces tenemos el raquis, que como les expliqué en el video anterior, es cónico y esa característica nos sirve para algunas cosas. La parte final de la pluma usualmente es un poquito más blanquecina y esta sección o estas plumas más blancas las queremos eliminar. Porque son plumas o fibras, perdón, que no están desarrolladas y la nomenclatura oficial es el raquis, que es la parte central de la pluma. Después las fibras en realidad se llaman barbas y lo que cuelga de las barbas, que aquí no lo vamos a ver, se llaman bárbulas. Las plumas más grandes rondan cerca de los 7 centímetros, pero como les decía, las seleccionadas magnum andan entre los 5 y 6 y también hay unas seleccionadas que son más pequeñas, pero son más densas. O sea, hay más barbas por centímetros de raquis que en las normales. Las barbas tienen la ventaja de que son sus movimientos independientes unas de otras y eso nos gusta o es una característica que preferimos para el atado. Y finalmente las várbulas, que son las fibras que salen de las várbulas, que aquí no podemos ver, como son tantas, esas son las que ayudan a evitar que se rompa la tensión superficial y además atrapan micro burbujas de aire, que es una característica que usamos mucho para el atado de ninfas. ¿Por qué es importante las micro burbujas? Porque las ninfas cuando empiezan a eclosionar, empiezan a atrapar aire entre su cuerpo maduro y el exoesqueleto del cual quieren liberarse y esa aire o burbuja son imitadas bien por estas plumas. Entonces, para finalizar, cómo comprar o qué comprar, recordar, voy a hacer un sumo hacia afuera, que muchas veces por ahorrarnos unos pesos, terminamos comprando plumas que finalmente no nos sirven. Por otro lado, y se los quiero mostrar porque yo no sabía cuáles eran las que servían y cuáles no. Y por otro lado, una densidad de barbas que salen del Raki hay buena densidad, como esta, y hay densidades regulares en donde son menos barbas que salen del Raki y lo van a notar. Vamos a ver alguna aquí de menor densidad, como esta. Si se fijan, hay pocas barbas, están bastante separadas, en cambio aquí, si yo las separo, están mucho más juntas. Esta pluma es de mucho mejor calidad que esta pluma y al momento de atar y obviamente de pescar se nota la flotabilidad, la visibilidad. Entonces, si empiezan a comprar una marca de plumas que les llegan malas, dejen de comprarlas y busquen una alternativa o prefieran bolsas de plumas seleccionadas o, en este caso, de alguna persona que les dé el dato de alguna buena pluma de buena calidad. En donde hay buena densidad de pluma, no son tan caras como las seleccionadas, pero hay de todo un poco y se aprovecha mejor la cantidad de dinero que gana. Y finalmente, otra parte importante que va a depender ya de la mosca que estemos atando, es el largo o tamaño. Hay algunas marcas que venden por tamaño, que son seleccionadas. Les recuerdo que cuando en la bolsa diga seleccionadas, es justamente por eso, porque hubo una selección, alguien a mano hizo la selección. Si no quieren gastar tanta plata y lograron llegar a unas plumas de buena calidad, a lo mejor lo que pueden hacer es comprar 5 gramos y ustedes un día, darse el trabajo de ir seleccionando de un grupo de plumas que no necesariamente a todas van a ser muy buenas y empiezan a separar por tamaño. Los tamaños, o por lo que yo separaría, son entre 1 y 2 centímetros, 2 y 3 centímetros, 3 y 4 y de 4 y más, que ya son, como les mencionaba hace un rato, las marcas. Así que bueno, eso era con respecto a cómo comprarlas y cómo seleccionarlas. Se van a dar cuenta ustedes mismos, en las densidades, tratan de separarse. Es que compraron una bolsa de no tan buena calidad, hacer el trabajo antes de sentarse a atar y la separan en bolsa. Y tienen unas con más material que es inutilizable, como ese, inutilizable para mosca seca, pero esto se puede usar para dubbing en ninfas. Las pueden ir botando a otra bolsa. Pero esas son las cosas que hay que fijarse en estas plumas, además de que obviamente sea teñida o no, porque eso va a impactar al momento de ir a pescar en la flotabilidad inicial, porque en las naturales no es necesario ni siquiera echarle grasa, porque ya viene con un aceite natural. Pero en las teñidas es muy probable que tengan que pegarle algo un poquito. Yo personalmente siempre algo le he hecho, muy poquito, pero siempre termino echándole algo. Eso era amigos, espero que este video les haya gustado. No se pierdan el siguiente video donde vamos a hablar del montaje. Y ya nos vamos a meter de lleno en las características de cómo montarlas. Vamos a hacer uno solo para secas y después robar finalmente el último video de marzo, uno para ninfas. De qué parte usar de la pluma, de cómo se montan alas, porque hay como cuatro formas distintas de montarlas. Y cada uno va a querer o puede tomar su preferida. Yo en este momento no tengo una preferida. Y como les decía al principio, voy a hacer links acá en la descripción del video a todas las personas de las cuales aprendí sobre el tema. Que tienen videos en YouTube, porque si quieren adelantar. No olviden de suscribirse para no perderse los siguientes dos videos y les llega una notificación. Si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!